¿Qué es la audiencia de la audiencia de pruebas? A través de la empresa Insumeg, de la cual era socia fundadora, su hija, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, quien, gracias al trabajo de los fiscales del UNAF, ya tiene una pena de 12 años, 3 meses de reclusión, también por el delito de lado de activos. Me sorprende la cantidad de pruebas, si ella simplemente era la mamá de la conocida La Palillona, tantas pruebas contra esta señora, ¿y qué delito le imputa? Bueno, hablábamos del delito de lado de activos, como ya mencionamos, recordemos que aquí hablamos frente a toda una red de corrupción que a través de diversas empresas fachadas, fantasmas de maletín, saquearon una gran cantidad de recursos. En total, 300 millones de lempiras fueron sacadas cerca de, a través de, o mediante casi 20 empresas de este tipo, algunas en Honduras, otras en Panamá. En el caso que nos ocupa, Ilsa Aguirre, ella, a través de la empresa Insumeg, habría participado en un lavado de casi 10 millones de lempiras. La casa que le aseguraron a la señora madre de La Palillona, ¿en cuánto está valorada y cuál es la condición de la misma en este tiempo? Bueno, ya fue asegurada, está en poder y administración de la OHAVI, es parte del trabajo que se viene haciendo. Recuerde que además de los requerimientos fiscales y los sustentos en los tribunales que realiza la Unidad Nacional de Apego Fiscal en estos casos de corrupción del seguro social, a la par están aquellas acciones que se han llevado a cabo por aseguramiento de bienes de origen ilícito. En total, casi 300 millones de lempiras han sido recuperados, mucho de este dinero regresará o alguno ya comenzó a retornar a las arcas del seguro social. Al Ministerio Público corresponde el tema de los aseguramientos, de sustentar también las causas en los juzgados de privación de dominio. Ya el tema de las subastas y otras instituciones, pero sí importante mencionar y decir que el trabajo no termina acá. Hay otras líneas de investigación que continúan trabajándose, por lo que similares casos se podrán presentar conforme a las investigaciones vayan finalizando y se presenten y se interpongan más casos ante los tribunales de la República. Este día los jueces del Tribunal de Sentencia, particularmente de la Sala Segunda con Jurisdicción Nacional, luego de que se realizara la audiencia de medios probatorios, ya han agendado del 10 al 14 de febrero del próximo año el desarrollo del juicio oral y público en el proceso instruido por el Ministerio Público contra la señora Ilsa Damaris Aguirre Flores, a quien se le acusa del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Ella es la madre de otra acusada también, a quien se le conoce como la palillona. En ese sentido, la ley de lavado de activos, Ronin, en su artículo 37, establece las penas por el delito antes mencionado, que van de seis años de reclusión hasta los 20 años de reclusión, por lo que se logre comprobar en el desarrollo del juicio oral y público que puede ser el monto obtenido en cuanto al presupuesto. Por la carga laboral que tienen estos tribunales, es que se reprograma hasta el próximo año 2020. En efecto, estas son las fechas inmediatas más próximas, continuas, que tienen los jueces para agendar ya juicios orales y públicos. Esta causa va a ser del 10 hasta el 14 de febrero, en días consecutivos, para avanzar lo más posible con la prueba ofertada. Este caso, Ronnie, según el informe presentado por el Ministerio Público, según el expediente, la señora Aguirre Flores habría prestado el nombre a su hija, Ilsa Vanessa Molina Aguirre, conocida como la palillona, para figurar como propietaria de un buen inmueble de una farmacéutica internacional. En la urbanización ubicada en la residencia Las Hadas, por la cantidad, la compra de 2.193.583 lempiras, valor que habría sido cancelado desde la cuenta bancaria a nombre de Insumedic, de la cual Ilsa Vanessa era gerente general, todo esto incluido en el requerimiento fiscal en el informe presentado.